Esperaba que fuéramos un poquito más humildes todos, los expertos, los no expertos. Y sin embargo llegamos al 2021 con, parecía que había bajado Dios, escrito en piedra, desde el 2021 es el año de la cooperación, hay que invertir en renta variable, hay que invertir en estos sectores, sectores que peor lo hicieron el año pasado, y hay que invertir en estas geografías, básicamente Europa y en mercados emergentes. Esta es la moneda que se va a depreciar, que es el dólar, y se van a apreciar todas las demás. Tienes que reducir tu exposición a bonos y tienes que reducir tu exposición a otros activos refugios como el oro. Bien, la narrativa se entiende, tiene sustancia, engancha bien con el análisis macro, pero muy poco a pie de página, diciendo esto puede desviarse. Y no llevamos ni un mes y ya está empezando a ver, y te digo, era imposible leer otra cosa diferente. Nosotros estábamos diciendo a nuestros clientes, oye, muy bien, tiene sentido, encaja, pero no le hagas caso, no te vayas a poner a reducir exposición a Estados Unidos y a comprar Europa, por esta narrativa, ni a ponerte a deshacerte de todos los activos que tengas en dólares en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, porque dicen los analistas que el dólar se va a depreciar un 15%. No tenemos ni idea. Hay que jugar seguro, siempre. Una cartera no se debe construir en función de la previsión, de la historia que tiene que sacar el analista cada enero y que tiene que generar clics y que tiene que tener una narrativa contundente. Esto pega muchos giros, lo hemos visto dos veces el año pasado y mil veces en el pasado. Y ahora estamos viendo las primeras pruebas de ello. Es que de repente ya llevamos un mes y ahora resulta que ya el dólar, pues ya está empezando. Este mes no se ha depreciado el dólar, como esperábamos, ese 10-15% que muchos anunciaban. Terminamos el año a 1,35%. Puede ser. Pero ya habríamos perdido en nuestras carteras si hubiéramos reducido la exposición al dólar. El dólar se ha reforzado este año. Ya estoy empezando a ver que todo esto se va a posponer. Como que todo vale, pero que va a partir del verano. Que este año es mitad 2020, mitad 2021. Empieza a haber mucha letra pequeña que va a redundar en una pérdida de rentabilidad en cualquier inversor minorista o institucional que haya seguido al pie de las letras esas recomendaciones que eran tan abundantes y con tan poca duda en enero, o sea, en diciembre y en enero. Eso es lo que más me ha sorprendido. Empezamos con las correcciones y este año parecía que no había lugar, que era todo enfilado. O sea, nuestras carteras naranja están diseñadas con una posición, o sea, con una visión a largo plazo y que no depende del ciclo económico. Yo tengo que contarle el ciclo económico y tengo que contarle cuáles son las recomendaciones porque lo están escuchando los clientes. Me están diciendo por qué no actúo en función a esas recomendaciones que están oyendo. Y la respuesta es la que te acabo de dar. Es que estas recomendaciones fallan y nosotros estamos aquí intentando, digamos, no ganar el último euro en función de cómo cambian las previsiones, sino tener una cartera sólida que vaya bien y sobre todo que nos permita no estrellarnos si la situación cambia de un día para otro. A ver, son carteras basadas en la teoría financiera más antigua, la descorrelación de activos y basadas en construidas sobre instrumentos, sobre herramientas de gestión indexada para reducir costes y con una filosofía de inversión extremadamente sencilla que es, tenemos que darle a nuestros clientes que como todo español están sobreexpuestos a la economía española, tenemos que darle a nuestros clientes herramientas sencillas y baratas para invertir en el mundo, para reducir su exposición a nuestro mercado. De media, si no recuerdo mal, el inversor español pues tiene según el perfil entre el 35 y el 50% de media de exposición en su cartera al mercado doméstico, que no es nada excepcional, es incluso bajo. Hay sitios como Australia, por ejemplo, en los que el inversor institucional o minorista tiene de media más de dos tercios expuesto a un mercado local, que es más pequeño que el nuestro. Entonces, no es nada excepcional, pero sí es nocivo para sus intereses en el largo plazo. Entonces, nuestro objetivo era dar instrumentos que con un clic, sin comisiones, sin coste de entrada, sin coste de salida, te diera esa exposición. Entonces, hemos hecho una foto del mundo y la intentamos replicar. Entonces, eso te da acceso a, en función de tu nivel de riesgo, a todos los mercados del mundo, de renta variable y de renta fija. Ese es el principio. Ese es el principio básico. Estas carteras van a cambiar cada año o cada dos años en función de cómo cambia el mundo, no de cuál sea la previsión económica. Ahora, por ejemplo, es probable que en breve hagamos un pequeño rebalanceo para incrementar la exposición a, precisamente, mercado estadounidense, porque en los últimos dos años ha ganado mucho peso respecto a Europa y la foto que hicimos hace dos años empieza a no ser la más exacta. Y, una vez que, este es el principio, fotos del mundo y máxima diversificación de activos. Y luego, simplemente, lo troceamos en función del perfil de riesgo del cliente, que solamente depende de dos cosas. Solamente depende del plazo, de cuándo va a necesitar ese dinero, y de su capacidad de dormir tranquilo por la noche o de no ver el telediario. No depende nunca de qué va a pasar este año, de las elecciones en Estados Unidos, de si la vacuna se distribuye con mayor o menor rapidez o si hay elecciones en Alemania. No depende de eso. Depende de su capacidad de tolerar el riesgo y el plazo de inversión. Tenemos siete carteras que van desde una con una carga muy alta de renta fija a una que no tiene renta fija, que no es un 90% de renta variable y que tiene como hedge, como seguro, un 10% de oro. Esa es la cartera, digamos, asociada al mayor nivel de riesgo. Y, en medio, pues, tienes todos los niveles de riesgo. Un poco sesgado la distribución hacia el perfil conservador, en el sentido de que la cartera intermedia no es una cartera que tenga mitad renta variable, mitad renta fija. Es una cartera que tiene 40% de renta variable y 60% de renta fija. Porque, bueno, en España, digamos, los consumidores tienen ese sesgo hacia la renta, hacia los perfiles más conservados. Entonces, es un instrumento muy sencillo. Para nosotros el valor añadido está en hacerlo barato, extremadamente accesible, sin coste de entrada, sin coste de salida, con un reporting, una capacidad de informar, informando muy bien al cliente de qué está pasando. Y quizás lo que tienen de más excepcional, porque este tipo de carteras, a mí me gustan mucho las nuestras, porque creo que son las que mejor reflejan realmente el mercado mundial.